Nació el 11 de febrero de 1934 en el seno de una familia pobre. En 1962 se gradúa como ingeniero en la Academia Militar de Chorrillos en Perú y regresa a Panamá con el rango de subteniente. Participa del golpe de estado que derroca al presidente Arnulfo Arias en 1968 y encumbra al general Omar Torrijos, donde termina encargándose del espionaje y en esa época se enrola como informador de la CIA. En el año 1983 logra el mando del ejército y comienza a gobernar de facto, dos años después del misterioso accidente de avión que acabó con la vida de Omar Torrijos. 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos invade Panamá para capturarlo bajo acusaciones de narcotráfico. Tras varios días escondido en la nunciatura, se entrega a tropas estadounidenses. En Estados Unidos recibe una condena de 40 años de cárcel por narcotráfico en 1992 y la cumple parcialmente por buena conducta. En abril de 2010 es extraditado a Francia, que lo reclama por blanquear en bancos franceses 3 millones de dólares provenientes del cartel de Medellín. Posteriormente, en julio de ese mismo año, lo condenan a siete años de prisión. El 11 de diciembre de 2011, Francia lo extradita a Panamá, donde lo esperaban tres condenas de 20 años cada una por las muertes del opositor Hugo Espadafora, del militar Moisés Giroldi y la llamada Masacre de Albrook, en la que militares murieron después de sublevarse contra su gobierno. En junio de 2015, participa de una entrevista exclusiva realizada por Telemetro Reporta. Que pido perdón a toda persona que se sienta ofendida, afectada, perjudicada o humillada por mis acciones o las de mis superiores. 28 de enero de 2017, tras haber sufrido derrames cerebrales, complicaciones pulmonares, cáncer de próstata y depresión, es excarcelado temporalmente. 7 de marzo de 2017, es operado de un tumor cerebral que se complicó con una hemorragia. 29 de mayo de 2017, fallece el exgeneral y con su partida deja en el limbo verdades sobre crímenes sin resolver.